Las listas rojas son los inventarios de biodiversidad más completos de nuestro planeta. Acompáñanos en esta sección, Webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde el investigador Manuel Acarán nos va a hablar un poco de la importancia de crear estas listas sobre los artrópodos de nuestro planeta. Mi nombre es Julián Nómez y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Es muy importante este tipo de evento para la divulgación de la ciencia y especialmente de los artrópodes que son grupos no muy populares en general afuera de la academia. Voy a intentar hacer un gran esfuerzo de hablar en español y si tienen problemas para comprender, después me escriben y seguimos hablando. Bueno, el título de mi charla es porque listar los artrópodos como especies amenazadas por qué incluir estos grupos como especies que están amenazadas de extinción. Como Amazonas hablaba a poco y mostró el porqué de estudiar estos grupos, ahora voy a hablar un poquito de por qué conservar estos grupos. Entonces, tenemos un problema ahora, un problema actual de extinción de especies en larga escala. Tenemos hoy cerca de 100 hasta 1.000 veces más niveles de extinción de especies que teníamos antes del hombre llegar al planeta. Entonces, esta tasa está creciendo muy largamente. Y una de las herramientas para evaluar el riesgo de extinción de especies son las listas rojas. Las listas rojas son como una herramienta para evaluar de forma cuantativa el riesgo de extinción de especies. Es una herramienta que tiene sus problemas, como habló ontem Pedro Cardoso, pero es la que tenemos, entonces es la mejor que tenemos, es la que tenemos ahora y bueno. Las listas rojas, solo para dar una idea general para el público que no la conoce, las listas rojas fueron desarrolladas en los años 50 por la IUCN y ellos empezaron evaluando apenas mamas y birds. Y invertebrados fueron evaluados solo en los años 80 y solo algunos grupos, no todos, y hasta hoy veremos a seguir que no todos los grupos también todavía se fueron evaluados hasta ahora. La lista más reciente de IUCN del último año, nosotros teníamos 71% de especies de vertebrados y apenas 2% de especies de invertebrados. Entre todas las especies consideradas como amenazadas, casi mitad es de animales y mitad es de plantas. Pero entre los animales amenazados, 37% son invertebrados. Pero tenemos que 97% de todos los animales del planeta son invertebrados. Entonces, vemos aquí que este grupo es poco representado en la lista oficial de IUCN. Ahí tenemos ahí una información importante sobre por qué conservar, por qué estudiar y por qué conservar estos grupos. Una vez que tenemos poca información de estos grupos, entonces tenemos pocas herramientas para conservar. La IUCN utiliza un método que depende de información acerca de las especies. Entonces, las especies que tenemos pocas informaciones, tenemos pocas maneras de evaluar, de conocer y, por supuesto, de conservar. Entonces, el valor intrínseco de las especies ya se pierde por qué no tenemos información suficiente para la conservación. Aquí traigo un ejemplo de un grupo que tengo trabajado en los últimos años, que es miriápoda, como hablaba Amazonas en la charla anterior. Este es un trabajo que acaba de salir en el último mes, en Zóquiz, y encontramos que 806 especies de miriápoda ya fueron evaluadas en todo el mundo, de un total de 17.000 especies. Entonces, es un número muy, no es un número muy largo, pero es significativo. De estas especies que ya fueron evaluadas, 24% son consideradas como amenazadas hoy. Entonces, esta es una información importante acerca del riesgo de extinción del grupo en general. Bueno, es importante también mencionar que miriápoda tiene la importancia médica para la medicina tradicional en países de Asia y también hay estudios recientes mostrando el potencial para medicina como el veneno y hemolinfa de miriápoda en general y centipides específicos. Pero los invertebrados en general y más los artrópodes específicamente no son muy populares, ¿verdad? Con excepción de mariposas, los invertebrados muchas veces son vistos como animales disgusting animals y frecuentemente son también asociados con peligro en función del veneno de arañas, de escorpiones y ciencias también. Pero es importante lembrar que estos grupos de animales participan activamente de importantes servicios ecosistémicos, por ejemplo, la polinización, la dispersión de semillas, la decomposición en el suelo, la ciclaje de nutrientes y principalmente la información acerca de las modificaciones en hábitats, que es un problema muy importante asociado con la extinción de especies. Entonces, los invertebrados son considerados como importantes, como que nos fornecen, nos dan respuestas acerca de modificaciones climáticas, acerca de modificaciones en los hábitats. Entonces, tenemos de forma general que los invertebrados, y aquí hablo de invertebrados en general, no solamente de miriápoda o de artrópodes, pero de invertebrados en general, son importantes ecológicamente para muchas funciones ecológicas y servicios ecosistémicos. Entonces, tenemos ahí ya conocido un gap, un importante gap en conocimiento de estos grupos y es importante lembrar, recordar, que hay muchas especies siendo extintas antes de ser conocidas por la ciencia. Entonces, tenemos ahí un factor muy puntual de interés en conocer a estas especies por su valor intrínseco y por su, tal vez, propiedades que nos posen ser de medicamentos médicos. Todas las veces que trabajamos con conservación de estos grupos que no son muy populares, esto trae atención para el grupo. Entonces, es también importante para tornar más popular, porque es importante que el público en general, con eso, los grupos que no tienen mucha familiaridad, para que puedan ayudar en la conservación, por ejemplo, como acciones de ciencia ciudadana, por ejemplo, como tenemos para mamíferos, como tenemos para aves, para pásaros. Entonces, cuanto más las personas conocen el grupo, los grupos en general de invertebrados, más tenemos la oportunidad de mejorar la conservación de estos grupos. Y entonces, después de todo eso, de toda la importancia de los grupos, de que no son muy conocidos y de que es importante traer más familiaridad acerca del grupo, específicamente para las listas rojas, es importante saber que esto está en el, es uno de los datos de nuestros últimos papers que tenemos trabajado, que hay fundos internacionales que direccionan sus recursos específicamente para especies en riesgo de extinción. Entonces, tenemos una oportunidad de financiamiento muy importante, porque enfrentamos, no solamente en Brasil, pero en otros países también, como ustedes saben, la crisis de financiamiento para la ciencia y de valorización de la ciencia. Entonces, la divulgación de los grupos y la posibilidad de conseguir más financiamiento afuera del país con fondos internacionales es muy rica y puede representar más oportunidades de trabajar con las especies, de hacer estudios básicos y estudios aplicados para la pesquisa de estas especies. Entonces, concluo que conservar estas especies, tenemos muchas raciones, como mostré, para conservar las especies y específicamente para traerlas para las listas rojas, la posibilidad de aumentar, de tener más financiamiento para trabajar científicamente y en la práctica con estas especies, para el manejo. Y lembrando, es importante recordar que cuando hablamos de conservación de especies de invertebrados, no hablamos solamente de trabajar con una especie, porque cuando trabajamos con invertebrados, la conservación del hábitat es fundamental para la conservación de la especie. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar y la necesidad, en verdad, de trabajar con la conservación del hábitat donde estas especies ocurren. Entonces, es un gran ganho para la conservación de la biodiversidad en general. Entonces, es esto que quería presentarles. Aquí está mi correo. Si tienen dúvidas, pueden entrar en contacto. Y muchas gracias por tu atención. Y gustaría también de agradecer especialmente a la organización del evento. En estos tiempos en que estamos todos a casa, todos presos dentro de casa, es especialmente rico compartir informaciones, compartir conocimiento, tanto con el público dentro de la academia como de afuera. Entonces, muchas gracias. No olvides dejar tus preguntas en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y en redes sociales nos vas a encontrar como ArtropodaTV. Hasta un próximo video.